Música 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 ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo video Estamos acá En Roblox En un escape Espero que les guste No olvides suscribirte A la campanita para no perderte ningún video Deja tu like Extremo Estamos en el escape De Maldonales Maldonales Escapa de Maldonales Módulo a comentar Para que no quiera tan largo video Acá no Uuuu Bueno Tampelman El aceite que Tampelman Hay que saltar Los bobitos Bueno Ah, está bien Tengo que saltar los bobitos No No puedo Mierda Despacito 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 Conte Pampopopopita Emboscala Si No la emboca Si Que mas grande Que se pueda tener Códete vos bueno bien despacito, despacito bien acá no te vas a sacar bien bien las papitas ¿quién te acabo de decir? no te caiga no está no está complicado no empu.. no empuja ¿Qué pasa con mi teclado de mi mano? No jodas, le gusta la calidad de la cámara No toques el aceite No toques el aceite No toques el aceite No toques el aceite Que si ahora Una especie de como Como un queso Hay un queso Tengo que tratar En medio El cuadrado No Por qué No tenías que olvidar El cuadrado No te mueres Hay Es borradito Es borradito Es borradito Tell you What the fuck No puede No puede Puede Hay 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 Vamos Siguiente parte Guidos Con una Una especie de Coca-Cola Esto es fácil Míralo ¿Para qué? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? No tengo que hablar Esto es muy difícil Tengo que decirte Tengo que decirte Lo contrario Si les gusta Este tipo de contenido Deja tu like Extremo Y comportes conmigo Y suscribirte A la campanita Para no perderte Ningún video A la gangue Acabo de Acabo de Acabo de Acabo de Un hielo No No ām No se Perdon No Cabe De Hielo Lo Que De 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 o parte de describiros Bueno, ahí está, la parte de hielo, ¿cómo es la siguiente parte? Un camino muy estrecho, anda lento, anda lento, se escucha bien, si no, no buguele, señorita. ¿Pueden volver? 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 ah ah jes 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 ahora y se puede jes no jes no ahora y se puede ahora y se puede hay que irlo antes de todo ah dame en la mano ah dame ¿Qué va dentro, coño, güey? Tranquilo, 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 sin tocar bordes, sin tocar bordes, sin tocar bordes. ¿Qué? ¿No, esto resulta muy bajito? ¿Toma? ¡Suuuch Innovation! Complicado, complicado, complicado. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy así enojar. No me conoce enojado. ¿Qué? ¿Qué como me gusta? Me gusta este huevo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta sobre todo el próximo? ¿Cómo pasan sobre todo el próximo? ¿Cómo nosotras? ¿Cómo nosotras? No. 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 What the fuck? No. No hay que saltar. No hay que saltar. Este carro esta mal hecho. Esta bullado. Esta bullado. Pasame. Corriendo. No. Voy a sacar el p***o. Por el otro lado. Habido un corte aca. Porque puse teléfono en silencio. Me traen bien las pelotas. Me estoy enojando. Me estoy enojando. Podía hacer el p***o. Me traen bien las pelotas. Parece que la mujer es una pelota. Y es una pelota. Pero la mujer es una pelota. Me traen bien las pelotas. Me traen bien las pelota. ¿Qué malo que es? El pleno muere Bien, ahí está Me está abriendo El pleno muere 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 ¡Suscríbete al canal!